Ya llegó el momento de la entrevista central y está con nosotros el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Como no, es un placer. Muy buenos días. Nos plaza tener la oportunidad de conversar de temas de interés para el país. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos y ponernos al día sobre todo lo que acontece alrededor de compras y contrataciones. Y a propósito de compras y contrataciones, existe un proyecto de ley para convertir la ley por la que ustedes se rigen en una ley menos ambigua, más clara, más específica, con puntos que ustedes mismos se han encargado de identificar. ¿En qué está eso? Porque tiene tanto tiempo que uno casi hasta se olvida. Sí. Ese proyecto de ley se encuentra en el Senado de la República, en la Comisión de Hacienda, que ha designado una comisión técnica de trabajo operativo integrada por legisladores, que ha estado avanzando en la discusión del proyecto de ley. Esperamos que el mismo pueda ser aprobado en el Senado en esta legislatura. Estamos convencidos de que es un proyecto de ley con una calidad técnica que nos permitiría avanzar en la transformación del sistema, porque sería una reforma íntegra y profunda del sistema de contrataciones, incluyendo nuevas modalidades de contratación, incluyendo un enfoque distinto de las contrataciones, y además devolviéndole el sistema de consecuencias, porque no podemos olvidar que en el 2006, cuando se aprueba la ley, inmediatamente fue modificada. A los seis meses. Y fue modificada, precisamente, eliminando todo el sistema de consecuencias. Por eso yo digo que quienes desarrollaron esa perversión, inmediatamente, en el 2006, sembraron el inicio del régimen de impunidad. El régimen de impunidad que se extendió en la República Dominicana durante más de 10 años, o sea, en la era del PLD, en la era de Leonel Fernández y en la era de Danilo Medina, se sembró todo un sistema de impunidad que parte, desde mi punto de vista, desde lo que fue la eliminación del sistema de consecuencias de la ley de compras y contrataciones. Y después de ahí, pues la historia la podemos contar. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se convirtió las contrataciones públicas en un sistema de acumulación, de enriquecimiento sin causa, sobre la base de sembrar la impunidad, la complicidad, y anular el funcionamiento de los sistemas de control, de las estructuras de investigación de la corrupción del país, como fue el Ministerio Público, fue anulado, fue anulado la Contraloría General de la República, fue anulado la Cámara de Cuentas, y lamentablemente tuvimos una Dirección General de Contrataciones Públicas que hizo silencio. Hizo silencio porque hizo silencio administrativo, y por eso la cantidad de casos que nosotros encontramos en la Dirección General de Contrataciones Públicas. Por eso da mucha pena nosotros escuchar cuestionamientos de quienes, cuando tuvieron la oportunidad, no solamente que hicieron silencio, sino que fueron cómplices por omisión, porque tuvieron la oportunidad de prevenir, tuvieron la oportunidad de advertir, y tuvieron la oportunidad de evitar que cuantiosos recursos del Estado Dominicano tuvieran en manos de particulares. Por eso hoy tenemos varios casos en instancia judicial, y cuando analizamos los casos que están en instancia judicial, nos vamos a encontrar en todos la violación de la Ley 340, en todos que no funcionaron los controles, en todos que los órganos de investigación no jugaron su rol en el momento. Entonces, por eso para nosotros es importante devolverle a la ley los dientes, las garras, y por eso en el proyecto de ley nosotros hemos incluido que el mismo, además de devolver el sistema de consecuencias, que prevé a sanciones disciplinarias, sanciones administrativas, que prevé a sanciones de tipo penal, tanto con penas privativas de la libertad como penas pecuniarias. Claro está, no estamos aspirando llevar el código penal a la ley de compra y contrataciones, no estamos aspirando a eso, pero sí tener un sistema mucho más robusto que pueda prevenir la corrupción alrededor de las contrataciones públicas. Perdón, pero, perdóname, Seguiel, pero tiene que ver con la misma pregunta. ¿No es sospechoso que ese proyecto de ley que repose en el Congreso Nacional se esté demorando tanto? ¿Cuándo fue que ustedes lo depositaron? Mira, fue depositado hace ya creo que un año más o menos, para mí me hubiera gustado que se hubiera conocido y aprobado mucho más rápido, que hubiera sido mucho más diligente. También yo entiendo la carga legislativa que tiene el Congreso, también yo entiendo que un proyecto de ley de contrataciones públicas, de bienes, servicios y obras, es un proyecto de ley que tiene un contenido que es altamente técnico, también los intereses que envuelven las contrataciones públicas, porque es el 32% del presupuesto, más o menos, que está destinado a la adquisición de bienes, servicios y obras. Lo importante es que el proyecto tiene un amplio consenso técnico, porque cuando elaboramos el proyecto de ley, nosotros hicimos consulta a todos los actores y todos los sectores, y la verdad es que el proyecto no tiene hasta ahora importantes diferencias. Por eso es importante, necesario, que en el Congreso se pueda avanzar en el conocimiento del proyecto de ley. Mientras eso pasa, nosotros seguimos trabajando con la ley que tenemos, tenemos una consulta abierta para el reglamento de la ley actual, que identificamos que podíamos hacer algunas mejoras, no tanto como hiciéramos con una nueva ley, pero con un reglamento de aplicación de la ley 340 vamos a avanzar y vamos a impulsar acciones como hemos hecho a través de herramientas que hemos desarrollado, como el programa de cumplimiento regulatorio, que es por decreto, o el sistema de alerta preventiva con uso de ciencia de datos e inteligencia artificial que hemos desarrollado. O sea, la agenda nuestra es avanzar, impulsar el fortalecimiento del sistema. Una ley es importante, es necesaria, pero también el compromiso, la voluntad que hemos asumido, pues se expresa en todos los cambios y todas las transformaciones que hemos hecho en la dirección que están ahí para que la historia la recoja. Carlos, nos habla de la falta de ese régimen de consecuencias que hemos venido arrastrando. En esta administración ya se han hecho auditorías también, la Contraloría General de la República acaba de difundir 18 auditorías en las que se encontraron diversas irregularidades que el Poder Ejecutivo nos ha estado insistiendo de una u otra manera, que solamente son administrativas y subsanables. Sin embargo, en algunas de esas auditorías, por ejemplo, recuerdo la del Ministerio Administrativo de la Presidencia, se habla de compras directas que excedieron el umbral que se le permite y que debieron de haber, por tanto, sometido a todo el régimen de la ley de contrataciones públicas. Pero al mismo tiempo hubo contratos fraccionados, de acuerdo con la Contraloría General. En el caso de la PROPEP, por ejemplo, que ya ha sido bastante debatido, o ustedes mismos en la dirección de contrataciones, hallaron irregularidades en su momento y la Contraloría las confirma de empresas vinculadas, cuyos dueños están vinculados entre sí, que tienen la misma dirección física y que participaron en licitaciones como grupos empresariales diferentes. Y no hemos visto que tampoco haya habido un accionar para que haya sanciones en ese sentido. Ustedes, desde la Dirección de Contrataciones Públicas, ya revisaron, están en la obligación de revisar esas 18 auditorías y establecer recomendaciones para que haya sanciones cuando sea necesario. Sí. Mira, lo primero que hay que señalar y reconocer que qué bueno que la Contraloría esté haciendo auditorías, porque la Contraloría, en ese secuestro de la institucionalidad, pues también la restringieron para que juegue su rol. Y uno de sus rol es precisamente hacer auditorías, hacer informes especiales y por eso se dice que es la primera vez. Algunos dicen que en los últimos 90 años la Contraloría no había hecho auditoría, lo que verdaderamente es grave. Entonces, que la Contraloría esté haciendo auditoría es importante. Estas auditorías que se presentaron, estas primeras auditorías que se presentaron, el periodo de levantamiento de información fue de septiembre del 20 a abril del 21 algunas, otras llegan a septiembre del 21 y la que más llega a diciembre del 21. De estas auditorías hay algunas que expresamente la Contraloría identifica indicios de tipo penal y lo envía a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción al PESCA. La misma auditoría la remita al PESCA. El caso de la auditoría de Pedro Gran, por ejemplo. Hay dos o tres auditorías que la misma auditoría establece y las remite a la unidad antifraude de la Contraloría. Pareciera ser que en esa auditoría es necesario profundizar. Hay otros hallazgos de las auditorías que ciertamente son debilidades de tipo administrativo. Y en esos casos, la propia Contraloría lo ha señalado en sus auditorías como tal. Lo que está relacionado a la competencia de la Dirección General de Contrataciones, nosotros, todas las auditorías que recibimos, en este caso, auditorías que hemos recibido de la Cámara de Cuentas, nosotros analizamos esa auditoría, identificamos las debilidades, los hallazgos de esa auditoría que tienen que ver con compras y contrataciones y hemos remitido comunicaciones a los entes que han sido objetos de esa auditoría preguntándole por el plan de acción de mejora de las recomendaciones de esa auditoría. Eso lo hemos hecho con todas las auditorías de la Cámara de Cuentas. Con las auditorías que recibimos de la Contraloría, que las recibimos la semana pasada, si mal no recuerdo, estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso de análisis de esas auditorías, identificando lo que vincula a compras y contrataciones, para de igual manera solicitarle a los entes que fueron auditados cuál es su plan de mejora y hacerle las observaciones que sean necesarias. Ese es el procedimiento que nosotros vamos a seguir. En cuanto al destino de esas auditorías, ya la Contraloría ha establecido en algunos casos Valpeca, en algunos casos Antifraude y en otros ha establecido hallazgo. Lo que tenemos que reconocer y la sociedad seguir respaldando que la Contraloría siga siendo auditoría. Eso es muy importante. A quien le conviene es al país, le conviene a la administración y a quien le conviene es al incumbente de una institución. Yo puedo hablar de mi ejemplo. La Dirección General de Contrataciones Públicas nunca había sido auditada. Porque es otra cosa que hay que decir. Que las instituciones que fueron objeto de auditoría ahora, muchas de ellas nunca habían sido auditadas. Y otras no habían sido auditadas en los últimos 15 años. O sea, en el régimen de la impunidad. Nunca habían sido auditadas. La Dirección de Contrataciones no había sido auditada nunca desde el 2006 que fue creada hasta el 2020 que nosotros llegamos. Que lo primero que hicimos fue solicitarle a la Cámara de Cuentas una auditoría de la Dirección General de Contrataciones. Auditoría que se hizo, administrativa y financiera. Auditoría que se hizo, una auditoría tecnológica se hizo. Porque la Dirección administra un sistema electrónico de contrataciones. Pero además de eso, nosotros hemos contratado cada año una auditoría privada. Nosotros tenemos una auditoría privada de cada año de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y eso debe ser una práctica que se extienda en toda la administración pública. Y de ahí la importancia de construir institucionalidad, de construir legalidad, que cada entidad funcione y que pueda jugar su rol. Hay que decir que en el régimen de impunidad, como he señalado, esos 16 años del partido Cartel, durante ese periodo señalábamos que no funcionó el control interno, no funcionó el control externo, el control legislativo no funcionó. O sea, el Sistema Nacional de Control y Auditoría que establece la Constitución fue secuestrado. El único que no pudieron secuestrar, y por suerte, fue el control social. Que es ese derecho de la ciudadanía de vigilar, de monitorear. Y por ese control social fue que hubo un despertar de la sociedad. Hubo un despertar de ese régimen de impunidad, de ese régimen de complicidades. Pero solo una sociedad democrática no funciona con ese único control, con ese control social que se ejerce desde la soberanía popular. Necesitamos el control legislativo, necesitamos el control interno, necesitamos el control externo. Y los cuatro en armonía, articulado, garantizando el uso correcto de los fondos públicos. Carlos, la Cámara de Cuentas anterior, todos sabemos, está sometida a una investigación. De hecho, sometidos a la justicia, porque dice el Ministerio Público que maquillaban auditorías, entre otras cosas. Y resulta que, de acuerdo con la investigación que está haciendo la Cámara de Diputados, a la actual Cámara de Cuentas, también dicen que ha habido irregularidades tan graves como el ocultamiento de auditorías. ¿Cómo afecta todo eso al trabajo de ustedes? Mira, yo debo ser muy prudente a referirme a eso, porque hay un proceso que se está siguiendo en el Congreso. Hay una comisión que estuvo investigando, hay un informe, se está discutiendo si va a juicio político, si no va a juicio político. Y la Cámara de Cuentas es un órgano con autonomía constitucional. Entonces, no debo yo, que soy un funcionario del Ejecutivo, tener una opinión sobre un tema que se encuentra ahora mismo en desarrollo. Pero la semiparálisis es la que se encuentra, ¿les afecta a ustedes? Sí estamos convencidos de la importancia del órgano de control y fiscalización superior del Estado Dominicano. Necesitamos una Cámara de Cuentas fuerte, necesitamos una Cámara de Cuentas ejerciendo ese control expós y sobre todo también generando auditorías, informes de auditoría que sirvan para continuar el camino de poner fin a la impunidad en la República Dominicana. Y eso sí es importante, una Cámara de Cuentas que esté activa, que esté generando productos, que esté generando insumos, que esté aportando al Ministerio Público, que esté coordinando con la Dirección de Contrataciones, que esté coordinando con los demás órganos. Eso es importante, eso es necesario y tenemos que hacer todo lo necesario como ciudadanos para contar con una Cámara de Cuentas que tenga esas características, una Cámara de Cuentas fuerte. Sí. Respecto a la adquisición de nuevos pasaportes, hay todo, bueno, hay mucho ruido alrededor de esa institución y no solamente ruido, sino impotencia, desesperación de la gente que necesita una libreta de pasaporte. ¿Qué es lo que ha pasado con esa licitación confusa? Y salieron algunos de los participantes en la licitación, salieron a expresar sus quejas. Sí. Bueno, vamos a tratar de construir como una especie de cronológico de lo que ha sucedido. Bueno, lo primero, que hay que señalarlo, y el presidente Luis Abinader así lo afirmó en una entrevista reciente que tuvo, hubo una falta de planificación por las anteriores autoridades de la Dirección de Pasaporte, anteriores autoridades de esta gestión de gobierno. No hubo la previsión necesaria para garantizar la disponibilidad de libreta. A eso se sumó un incremento de las solicitudes de libreta de los ciudadanos. O sea, después que salimos de la pandemia, una cantidad importante de ciudadanos se acerca a solicitar pasaporte. A esto se suma que en el ámbito internacional, adquirir los materiales para confeccionar pasaporte escasean. O sea, actualmente, países como Estados Unidos, está teniendo dificultad para elaborar su pasaporte. Entonces, a nivel internacional hay dificultad de los materiales. Aquí se incrementa la cantidad de solicitudes y al mismo tiempo de eso no hubo una gestión eficiente desde la Dirección de Pasaporte. Eso es una realidad. Entonces, se procedió a organizar un proceso para contratar más libreta. Ese proceso se inicia primero con una manifestación de interés. La manifestación de interés, creo que 10 o 11 proveedores estuvieron interesados en presentar ofertas para suministrar la libreta. Estamos hablando, en este caso, de la libreta mecánica, la libreta manual, la que tenemos ahora. A esos 11 que manifestaron interés, se le puso a firmar un acuerdo de confidencialidad. Y eso es muy importante, porque vamos a hablar de eso. Se le puso a firmar un acuerdo de confidencialidad, porque no es para suministrar al Estado papa, plátano o un vehículo. Es para confesionar un documento que debe tener las condiciones de garantizar la seguridad, no solamente del Estado dominicano, sino de los estados en los cuales los dominicanos puedan ingresar. Se le puso a firmar un acuerdo de confidencialidad. Y cuando firmaron ese acuerdo de confidencialidad, se le entregó las especificaciones de qué pasaporte necesitamos. Y cuáles son, si más no me equivoco, las 41 condiciones de seguridad que tiene el pasaporte dominicano. Algunas que son visibles y otras que solamente la identifican quienes están en el mundo de seguridad o de inteligencia. Con esas especificaciones, entonces, ellos iban a presentar ofertas. De esos, presentaron ofertas, si mal no recuerdo, 5 o 6 empresas. Y Pasaporte agotó la etapa de evaluación de su oferta técnica, su oferta económica. Al final, adjudicó a un proveedor. Y los otros fueron descalificados por distintas razones. Ahí no profundizo más en eso, porque en la dirección de contrataciones tenemos dos medidas cautelares, tenemos un recurso con relación a ese proceso, y no debo entrar en el fondo del mismo, para no prejuzgar. No obstante a eso, cuando hay una impugnación o cuando hay una medida cautelar, los procesos no se detienen. Solamente se detienen si hay una decisión de la dirección de contrataciones o del Tribunal Superior Administrativo. Es muy lamentable cómo en el país se hizo todo un eco, se amplificó, que alrededor de la adquisición de las libretas había un problema internacional. No hay ningún problema internacional. Dos empresas que representan empresas de otros estados, impugnaron el proceso, con todo el derecho que tienen. ¿Sí? ¿Que fueron Francia? No, Francia no. Una empresa dominicana que representa una empresa de Estados Unidos. Y una empresa dominicana que representa una empresa de Francia. Ok. No hay un conflicto internacional. Sí, sí, sí. Porque se quiso plantear como que había un conflicto internacional. Y esas empresas tienen todo el derecho de impugnar, de poner medidas cautelares, de poner recursos. Todo el derecho. El órgano contratante debe conocer las impugnaciones y la Dirección General de Contrataciones debe conocer las medidas y los recursos. ¿En qué está eso, finalmente? Bueno, hubo contrato y van a empezar a entregar libretas con relación a ese proceso. Ahora, vamos... Perdón, Carlos, pero ¿qué ocurrirá si finalmente esto, como hay medidas cautelares, si hay procesos judiciales, si en algún momento... Judiciales todavía no. O puede llegar a los... Están en sede administrativa. Exacto. Por supuesto, si alguna de estas empresas que representan a la compañía estadounidense y a la empresa nacional francesa llegaran a tener el beneficio de un tribunal, ¿qué pasaría con el contrato que ya se estableció y las... Es muy arriesgado yo responder esa pregunta que es subjetiva y es muy general. Muy general. Cuando se tenga el análisis del caso y se tomen las decisiones, siempre se instruye cómo se puede aplicar la decisión. Entonces, mientras tanto, hay un contrato que está en ejecución. Así funciona el ordenamiento jurídico y nosotros, como siempre, no vamos a hacer silencio administrativo, que no es la característica. Todo lo que ha entrado en la dirección de contrataciones mientras hemos estado ahí, todo ha tenido decisión. Usted puede estar de acuerdo con la decisión, pero todo ha tenido decisión. Y si no está de acuerdo, pues ahí está la vía del Tribunal Superior Administrativo, donde tenemos un 95% de ganancia de causa de todos los casos que han ido ahí luego de decisiones que hemos tomado. Y siempre va a ser así, porque no puede volver nunca más el silencio administrativo. Cuando yo termine mi función en la dirección de contrataciones, yo no le voy a dejar al que venga a asumir esas funciones, yo no le voy a dejar 280 casos pendientes en gaveta como yo encontré. No. Si le dejo algunos casos, son los casos recientes que entren en el mismo mes antes de entregar las funciones. En medio de... Ahora bien, es muy importante aprovechar... No, lo del presidente Abinader y los pasaportes, del pasaporte electrónico. He querido ir con un cronológico... No, no, como que ha hecho ruido, como que, como bueno, en medio de esta barahonda, el desespero de la gente por su libreta de pasaporte, entonces el presidente... Sí, por eso he querido... Hablando de pasaporte electrónico, o sea... Por eso he querido ir de manera cronológica. Sí. Para que sea pedagógica y para que se entienda. Sí, gracias por el esfuerzo. Porque estamos en la era de la manipulación. El país es de los pocos países que no tiene pasaporte electrónico. Y el Estado Dominicano, desde hace más de un año, casi dos años, se ha embarcado en la necesidad de que podamos tener un pasaporte electrónico. Ese pasaporte electrónico se puede convertir en la puerta de entrada a niveles de facilidades de los dominicanos para la visa changer. Y por eso es de interés del Estado Dominicano empezar a cumplir los requisitos necesarios que se requieran para esos fines. Por eso, el año pasado, el presidente declaró de interés nacional la adopción de pasaporte electrónico. Desde ese momento, hemos estado explorando las distintas vías y modalidades para obtener ese pasaporte electrónico. En un primer momento, se pensó que vía Alianza Público-Privada era posible contratar la empresa que se encargara de la gestión de los pasaportes electrónicos. Incluso, el Consejo de Alianza Público-Privada, del cual soy miembro como director de contrataciones, establecimos una declaración de interés del proyecto. Pero una declaración de interés del proyecto no quiere decir que se ha adjudicado el proyecto, ni mucho menos. Después de la declaración de interés, hay que hacer estudios y después hay una licitación incluso. Y digo esto porque escuché a alguien, que creo que no es por desconocimiento, sino con interés de manipular, que ponía la foto de la declaratoria de interés y decía que se había adjudicado. O sea, algo que es un acto de una perversión. Pero no es una adjudicación lo que sucedió. Visto esto, se ha seguido analizando el tema, la necesidad de que el país empiece a dar paso en esta dirección y se vio la posibilidad de que la contratación se pueda hacer en el marco de las disposiciones de la Ley 340. Y en el marco de las disposiciones de la Ley 340, se decidió utilizar una excepción que tiene la ley, que es la excepción de Seguridad Nacional. ¿Y por qué la excepción de Seguridad Nacional? O primero, ¿en qué consiste ese procedimiento? Ese procedimiento solamente lo pueden utilizar las instituciones que a través de un decreto se le autoriza utilizar esa excepción y por el tiempo específico también lo debe indicar el decreto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hasta ahora el presidente ha dicho, la dirección de pasaporte, durante un año, va a contratar el pasaporte electrónico a través de la excepción de Seguridad Nacional. La excepción de Seguridad Nacional... Justamente, hemos conocido algunos casos recientes de Seguridad Nacional, como por ejemplo el Muro de la Frontera. Y esto, ya la experiencia nos dice que nos impide conocer seguridad nacional, nos impide a todo el mundo, a la población, a la prensa, nos impide conocer los detalles de las contrataciones, de las empresas participantes. Me gustaría que nos explicara y le explicara a la audiencia en qué consiste, cuál es la diferencia entre una contratación común y corriente de una institución pública y la de seguridad nacional. Mira, el procedimiento, además que inicia con ese decreto del presidente, después hay un pliego de condiciones, como todo proceso, ese pliego de condiciones sube al sistema electrónico de contratación, o sea, al portal transaccional. Ahí las empresas que tienen vocación de brindar ese servicio presentan sus ofertas para que las mismas sean evaluadas, sean adjudicadas. Y durante ese proceso de contratación no hay vista pública del portal. No hay vista pública porque ahí están o van a estar en el pliego todas las especificaciones técnicas vinculadas a la seguridad del pasaporte de la República Dominicana. Entonces, después que se firme contrato y todo, sí entiendo que la documentación es y será pública. Pero en ese periodo no, y voy a decir por qué, y voy a volver atrás a lo que decía ahorita de la declaración de confidencialidad. Fue de muy mal gusto ver las empresas que firmaron el acuerdo de confidencialidad pasearse por los medios de comunicación hablando de todas las medidas de seguridad del pasaporte dominicano. Pero además, este proceso del pasaporte electrónico tiene que estar revestido de todas las garantías para que él mismo sea y cumpla todos los requisitos de la OASI, que es la Organización Mundial de Aviación, y para que él mismo tenga las condiciones para lograr el objetivo del Estado Dominicano, que es permitir las facilidades vinculadas con la visa changer. Pero hay que decir también que este proceso se va a utilizar en la excepción de seguridad nacional y va a ser dirigido solamente para empresas públicas de los estados que emiten pasaportes de esta naturaleza. Eso es muy importante. Lo que no se entiende, y ya nos están diciendo que tenemos casi, casi que marcharnos. La alianza público y privada, ¿qué hace? Es que no está ahí, Ana Metila. No está. Pero tú acabas de decir. No, 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 pero voy a aclarar, para que no quede la duda. Es importante aclararlo. No hay proceso de alianza público-privada en este momento vinculado a la emisión de pasaporte electrónico. El proceso que se va a agotar ahora mismo es a través de la ley 340, utilizando la excepción de seguridad. Y un proceso dirigido para que solo participen empresas 100% de estados que tienen emisión de pasaporte electrónico. Ese es el proceso que hemos agotado. Después, lo otro, la alianza público-privada, eso fue descartado. Eso hubo una intención, hubo una iniciativa vinculada a eso. No tenemos tiempo, ya, lo último. Y perdón, Ezequiel, pero hay mucha preocupación con los medicamentos de alto costo. ¿Qué puede usted, en otro programa, habló sobre esto? ¿Qué puede hacer compra y contrataciones, ya que en el Senado no acaban de reformar la ley? ¿Qué puede hacernos? ¿Qué está haciendo? Mira, cuando hablamos de alto costo, tenemos que hablar del pasado, del presente y hacia dónde tiene que ir alto costo. El pasado es que alto costo fue una fuente del enriquecimiento ilícito. Y por eso hoy está en los tribunales el caso Antipulpo, donde uno de los principales acusados, hermano de Anilo Medina, se dedicaba a presentar oferta al programa de alto costo, a través de modalidades fraudulentas, como exclusividades, proveedor único u otras modalidades. Cualquiera que busque la acusación de Antipulpo y que le dé un buscar, ponga medicamentos, se va a encontrar más de 300 alusiones a la forma como desde la gestión del Partido de la Liberación Dominicana se gestionó alto costo, que fue una fuente de robo, de dilapidar los recursos públicos. Y hay una instancia judicial. Entonces, lo otro... Entonces, ¿por qué el Estado tiene que estar pagando eso? Si es un negocio de las ARS y no paga... Lo otro es, lo otro es, Ana Mitilla... No dejan que la gente se muera tranquila. Ese es el pasado, ese es el pasado. ¿Qué se ha hecho en esta gestión? O sea, ¿por qué las ARS no pagan los altos costos y la gente tiene que estar mendigando, tocando la puerta a fulanito a su barrio? ¿Qué se ha hecho en esta gestión? Esta gestión se ha hecho. Se traspasó la compra de alto costo a promesas. Se desconcentró, dije más. Que en algún momento podemos hablar de eso también. Se desconcentró, dije más. Se ha elevado la cantidad de contribución del Estado para los medicamentos de alto costo. ¿Qué nosotros hemos planteado? Y eso fue lo que la oposición agarró y manipuló. Que los montos que está enviando el Estado ahora mismo para garantizar el derecho a la salud, de cara al futuro inmediato, tiene que ser pensado hacia donde tú estás planteando, hacia la seguridad social. Porque no podemos tener a los dominicanos y las dominicanas siendo mendigos. Los dominicanos y las dominicanas tienen que ser sujetos de derechos. Y por eso tenemos que pensar, tantas veces sea necesaria, el tema de la salud y el tema vinculado a alto costo. Porque lo que tuvimos en el pasado fue un mecanismo de robo. Y por eso está la acusación antipulpo. Y el día de hoy se ha incrementado, se ha tratado de eficientizar, ya promesas es que compra. Estamos casi en 16 mil pacientes de alto costo. Pero Carlos, tú no entiendes. Son las áreas esas las que deberían financiar eso. No el Estado. Porque ya nosotros le estamos pagando. Mira, eso va a ser una discusión muy interesante. Es una discusión que tiene muchas complejidades por todos los intereses que envuelve el tema de salud. Lo que sí estoy seguro es que nosotros, de la Dirección de Contrataciones, vamos a aportar al debate. Porque nosotros tenemos meses estudiando el tema. Y hemos planteado claramente que hace falta una ley especial de adquisición de medicamentos. Porque la ley de contrataciones públicas, como está configurada, tiene limitaciones como tal. Pero el tema de alto costo es un tema que es de derecho de la ciudadanía. Es un tema de garantizar la vida de los dominicanos y las dominicanas. Y hay que cada vez más pensarlo, repensarlo, para seguir garantizando derechos de los dominicanos y las dominicanas. Porque no puede ser, Ana Mitila, que tú te pases 20 años cotizando y cuando tú requieres un medicamento de alto costo, te manden a pedirlo. Bueno, dígaselo a los senadores y a los diputados. No. Que tienen el juego trancado. Por eso digo... Porque no aprueban las modificaciones a la ley. No solamente a los senadores y a los diputados. Yo creo que este es un tema que hay que abordarlo con la suficiente altura y seriedad. Y no puede ser parte de una agenda politiquera. Aquí hay que abordar todo el tema de reformas, de la seguridad social. Y eso hay que abordarlo con la participación de todos los actores y sectores. Es un tema pendiente en el país. Ese es un tema pendiente. Lamentablemente nos tenemos que ir, Carlos. Y este tema de tanta pasión y que afecta a tantas personas. Y ya justamente ayer, ante tanta polémica, el ministro de Salud Pública garantizó que estos contratos continúan. Y que se seguirá dando, beneficiando con los medicamentos de alto costo a 16 mil pacientes. Hay muchos más, muchos que, como dice Ana Mitila, como dice Reconoce Usted, todavía están mendigando. Y que las ARC no les respondan. Es un tema que espero que sigamos discutiendo para la próxima vez. Que nos acompañe ustedes que están en su casa. Por favor, no se vayan.